La octava temporada de la exitosa serie El Señor de los Cielos, que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya, se estrena en enero de 2023. Te presentamos en exclusiva las primeras imágenes oficiales de esta esperada temporada, que también cuenta en su elenco con Carmen Aúb, Isabela Castillo, Iván Arana, África Zavala, Rubén Cortada y Yuri Vargas, entre otros. La séptima temporada pareció sellar el final del legendario narcotraficante Aurelio Casillas, pero en la octava temporada el público será testigo de la inolvidable resurrección de Aurelio. Por lo que vemos en las imágenes exclusivas de la nueva temporada, Aurelio Casillas es presuntamente capturado por la DEA y la familia Casillas estará más unida que nunca y más humanos en un mundo de sangre. Desde que se confirmó la octava temporada de la serie, en Telemundo han sido muy cuidadosos de no revelar detalles de la trama, cuidando al máximo los detalles de la producción. Sin embargo, miembros del cast han compartido imágenes de la nueva temporada en sus redes sociales. La evolución de Rafael Amaya desde que tomó el personaje de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos ha estado llena de puntos positivos y negativos que afectaron su vida y su carrera. El actor se metió tanto en el personaje que cayó en varias adicciones. Las cuales le obligaron a ingresar a rehabilitación y dejar la producción de Telemundo. Luego de un receso de dos años por problemas de adicciones, vuelve con todos los hierros a la octava temporada de la famosa serie El Señor de los Cielos 8. Además de este proyecto, Amaya anunció que protagonizará la nueva serie Todos los Nombres de Aura, junto a la actriz mexicana Blanca Soto. ¿Qué te parece? Cuéntanos en los comentarios. Adiós.